El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo ¿Qué tal amigos? Que en este día Dios te bendiga y sus maravillas se manifiesten en tu vida hasta que sobreabunde Continuamente nosotros nos hacemos preguntas muy importantes que tienen que ver con nuestra vida Yo pienso por ejemplo en la persona que está soltera y se estará preguntando quizás en este momento ¿Debería casarme o no? ¿O con quién debería casarme? Estoy pensando en el alumno que está tratando de encontrar un colegio u universidad donde ir y a lo mejor se estará preguntando ¿A qué escuela debería asistir? Me imagino que la persona que estará buscando tratando de encontrar un trabajo estable quizás se preguntará ¿Dónde debo aplicar? ¿Dónde puedo encontrar un trabajo que realmente a mí me guste y me satisfaga? Estoy pensando en los padres de familia que quizás estarán haciéndose esta pregunta ¿Cómo puedo yo educar mis hijos según el agrado de Dios? Me imagino que la gente casada se preguntará continuamente ¿Cómo puedo hacer posible para que mi matrimonio se sostenga hasta el final? La persona que quizás está a punto de retirarse a lo mejor se preguntará ¿Cómo puedo planear mejor mi retiro? ¿Qué debo hacer con los últimos años que me queda de vida? Y creo que así continuamente como que todos en la vida nos hacemos preguntas fundamentales e importantes Sin embargo, hoy quiero decirte algo La respuesta a todas esas preguntas que nos hacemos continuamente encuentran su respuesta en la medida en que tú y yo respondamos a la pregunta primordial y más importante que todos tenemos que hacer Y es la pregunta que hoy Jesús le hace a sus discípulos Cuando les pregunta, después de preguntarles ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego de escuchar la respuesta que le dan Tú eres O la gente dice que eres Juan el Bautista Otros dicen que Elías O alguno de los profetas Jesús Les hace esta pregunta a ellos ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió Tú eres el Mesías Como que finalmente Pedro la captó Como que finalmente Pedro logró decir una verdad Y era declarar a Jesús al Mesías Por supuesto Vamos a ver luego Que el Mesías era un concepto Que se manejaba con cierta claridad en ese momento Todos esperaban un Mesías Un Mesías que fuera el ungido de Dios Y que pudiera rescatar al pueblo de la opresión de los romanos Pero como vamos a ver luego El concepto de Pedro Acerca de ese Mesías que era Jesús Era un concepto muy limitado Y lo que Jesús buscaba Cuando él hizo esta pregunta a sus discípulos Era precisamente llevarlos a ellos A un entendimiento mucho más profundo Acerca del mesianismo que él proponía ¿Por qué? Porque si bien Pedro reconocía Que Jesús era el Mesías Si bien incluso Andrés Recordemos cuando Andrés Le presentó a Pedro a Jesús Y le dice Hemos encontrado al Mesías Si bien ellos pudieran entender un poco Acerca de esta gran verdad Jesús el Mesías El ungido El Cristo Sin embargo Les faltaba todavía mucho por recorrer Para llegar a entender Lo que realmente Ese Mesías Quería significar Con su venida ¿Por qué sabemos esto? Porque luego De Jesús escuchar esta respuesta Que Pedro da Les ordenó Que no hablaran A nadie Acerca de eso Y luego Una cosa muy interesante Jesús comienza En el versículo 31 A hablarles Acerca Del Hijo Del Hijo Del Hijo Del Hombre Que tiene que Sufrir Que va a ser rechazado Y que incluso Lo van a matar ¿Y saben qué hace Pedro? Ese Pedro Que antes había declarado Que Jesús era el Mesías Ahora lo lleva aparte Para reprenderlo Óyelo bien Pedro reprendiendo Ahora a Jesús Porque ahora Jesús Está hablando De sufrimiento Y de muerte Y Pedro dice Olvídate de eso Eso es una locura A tal punto Que dice el Evangelio Que Jesús Le respondió Y le dijo esto A nuestro amigo Pedro Apártate de mí Satanás Porque tú no ves Las cosas Como las ve Dios Si no Como la ven los hombres Aquí hay algo Muy interesante Pedro Estaba pensando En ese Mesías De poder En ese líder militar Que pudiera eventualmente Vencer a los enemigos A los opresores Vuelvo y repito A los romanos Sin embargo Ahora Jesús Está hablando De un Mesías sufriente De un Salvador Que sufre Y saben una cosa A Pedro No le gustó eso No Pedro no quería Que Jesús Hablara de sufrimiento Pedro quería Que Jesús Hablara de gloria De batalla De victoria No de sufrimiento No de rechazo Sin embargo El mesianismo De Jesús Tenía que pasar Por esa experiencia De dolor De rechazo De muerte De crucifixión Que importante Es entender Muchas veces Esto en la vida Creo que a veces Nosotros estamos Tentados Como Pedro Para no querer Saber nada Del dolor No Solo queremos Saber de la gloria Pero nada Del dolor Queremos Queremos solamente Una corona De gloria Pero no queremos Saber nada De una corona De espinas Queremos simplemente Disfrutar De la resurrección Sin tener que pasar Por la crucifixión Y si hay una verdad Que hoy la palabra De Dios Nos enseña Es esto En la vida Habrá momentos En que tú y yo Tenemos que estar Dispuestos A abrazar También el dolor A abrazar También esas experiencias De prueba Y de tribulación Porque eso es parte De lo que significa Ser cristianos Nosotros a veces Creo que tenemos Una gran tentación Y es la de creer Que por ser Seguidor de Jesús Por ser creyentes Como que Estamos exentos De cualquier prueba Y tribulación Es como si Dios Nos llamara Una vida De facilidad Y de comodidad Y no es así No es así En la vida Todos tenemos que afrontar Momentos de prueba De dolor Pero sabes una cosa Ahí está Ahí está la clave Para nosotros Entender Esto Que realmente se llama Ser discípulos De Jesús Si Jesús mismo El Hijo de Dios No estuvo exento De la pasión Del rechazo De la muerte Del sufrimiento Pues nosotros También tenemos que Tomar parte En ese rechazo En ese sufrimiento En ese dolor Incluso en esa misma muerte Para poder resucitar Con Él Pablo Entendió esto De una manera Muy profunda Y por eso Cuando Él escribe La carta a los romanos En el capítulo 5 Versículo 2 Y siguientes Él nos va a decir Esta palabra Muy poderosa Y nos gloriamos Con la esperanza De tener parte En la gloria De Dios Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos De los sufrimientos Que hermoso Pablo dice Es que no solamente Nos gloriamos En la esperanza De la gloria No También nos gloriamos En los sufrimientos En la tribulación Esto es fascinante Pablo conocía De sufrimientos Pablo no era un espectador Cuando habla de sufrimiento Él era un asociado A los sufrimientos Pablo tuvo que enfrentarse A la enfermedad A la persecución A las aflicciones A las angustias A tantas realidades Que ciertamente causaron Pues Una prueba muy grande En su vida Una tribulación muy fuerte Que a lo mejor Pueden causarnos A nosotros Quizás Desviarnos De nuestra fe En esa bondad En ese amor De Dios Nuestro Padre Celestial Sin embargo ¿Sabes algo? Pedro entendió Que la tribulación También era parte De la gloria Que la tribulación Era parte de la gloria Lo que Pedro No entendía Era eso Que así como Jesús Era el Mesías Y que Él venía Para ser el Rey Sin embargo Ese Rey También tenía que pasar Por el sufrimiento Y que así como nosotros Estamos llamados A participar De la gloria de Dios También tenemos que experimentar Y ser parte De ese dolor De ese sufrimiento Que implica la vida cristiana En la vida Tú y yo Vamos a estar enfrentados Quizás En muchos instantes Al dolor A la pena A la angustia A la enfermedad A la aflicción Pero ¿Sabes algo? Eso es parte de la vida Es parte de lo que significa Caminar con el Señor Y lo importante es que Cuando lleguen esas realidades Esos momentos A nosotros No nos sintamos Abandonados por Dios O pensemos que es que Dios No nos ama O pensemos que es que Dios Nos está castigando No Cuando tú eres una persona de fe Tú crees lo que dice Romanos 8.28 Todo acontece para bien De nosotros Por lo tanto En el propósito de Dios Está que yo viva O enfrente esa prueba ¿Por qué? Porque esa prueba Ciertamente Va a ser posible Que en mí se cumpla El propósito de Dios ¿Y cuál es el propósito de Dios? Es mi transformación Es tu transformación El propósito de Dios Es que seamos transformados A imagen de su Hijo El propósito de Dios No es nuestra comodidad Sino nuestra santificación Nuestra transformación Y por eso Dios muchas veces Permite que seamos probados ¿Sí? Como el oro en el fuego ¿Para qué? Para que cada día Nos asemejemos más A Cristo Jesús Nuestro Señor Como también Cristo Jesús Nuestro hermano Pedro Le faltaba mucho Por crecer Él entendía Entendía algo Acerca de Jesús Tú eres el Mesías Pero le faltaba todavía Un gran recorrido Por eso Vamos a encontrar Una gran confesión De Pedro Y esto me encanta Cuando después de recibir El poder del Espíritu Santo Y Pedro da ese primer discurso Escuchemos Lo que Pedro va a decir A todo el pueblo En el versículo 36 En el capítulo 2 Del libro de los Hechos De los Apóstoles Sepa todo el pueblo de Israel Con toda seguridad Esto me fascina Con toda seguridad Que a este mismo Jesús A quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías Es decir Ahora Pedro Ha evolucionado en su fe Ahora Pedro conoce Que realmente Jesús Era el Mesías Un Mesías Que tenía que ser rechazado Que tenía que sufrir Que tenía que morir Pero ahora hay convicción En este pronunciamiento En esta confesión ¿Por qué? Porque Pedro permitió Que el Señor pudiera trabajar A través de su vida Como también permitió Que trabajara en su vida Nos falta mucho por crecer Y sobre todo Por llegar a un entendimiento Cada día más claro De lo que Dios es Y lo que Dios quiere hacer En nuestras vidas Que importante es Que pronto hoy Tú y yo Aunque muchas veces No entendamos La clase de Dios Que Dios es Y las cosas Como Él las hace Y la manera como Él actúa Que aún así Tengamos la seguridad A la cual llegó un día Pedro Para declarar ciertamente Que Cristo Jesús Es el ungido El prometido El Mesías Nuestro Señor El Dios perfecto Que hace perfectas Todas las cosas Hoy simplemente Lo confesamos a Él Con nuestros labios Hoy creemos Con el corazón De que realmente Él es el Mesías Y le pedimos a Él Que nos abrace Con su misericordia Que nos guíe Por el sendero De la santidad Y sobre todo Que nos permita Cada día Entender más Su palabra Para poder caminar Con mayor fidelidad A Él Que el Señor Te acompañe Y te bendiga En este día Y su presencia Te ilumine Donde quiera que estés Y vayas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Cuando me acuerdo De ustedes Doy gracias a Dios Y cuando oro Pido con alegría Por todos ustedes Hoy Doy gracias a Dios Por tu vida Y pido a Dios Para que te bendiga Y te acompañe siempre Y quiero invitarles A todos ustedes Para que se suscriban A Facebook Y juntos Podamos seguir Llevando adelante La gran obra Del Señor De tal forma Que el poder Del Evangelio Llegue a todos los rincones De la tierra Suscríbete Y permite que Dios Siga bendiciendo Este gran trabajo Evangelizador Que estamos haciendo Todos Como familia de Dios Hola amigos Hoy bendigo a Dios Por tu vida Y quiero darte las gracias Por el apoyo incondicional Que le estás dando A este programa Palabra Viva Quiero invitarte Para que nos sigas apoyando Para que te suscribas Y así puedas obtener La exclusividad De los temas Que semana tras semana Voy a desarrollar Para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más Por este gran apoyo Pido a Dios Para que te sostenga Para que te bendiga Y sobre todo Para que te puedas unir A este esfuerzo Que estamos haciendo De hacer posible Que el mundo entero Sea tocado Por el poder De Jesucristo Y de su palabra Que Dios te bendiga Y gracias por tu apoyo ¡Gracias! ¡Gracias!